Cuando discutimos la historia de Joab, estamos, sin duda, hablando de uno de los guerreros más prominentes del reino de Israel. Fue un destacado acumulador de victorias en batallas y sirvió como comandante del ejército israelita bajo el reinado de David. Joab desempeñó un papel crucial en la consolidación del gobierno de David en Jerusalén. Sin embargo, Joab era más complejo de lo que parece a simple vista. Mientras su destreza militar y devoción inquebrantable a David eran notables, también tenía un lado vengativo y sanguinario. Su personalidad oscilaba entre momentos de lucidez y extrañas explosiones de comportamiento que, en algunas ocasiones, lo llevaron a traicionar su propia lealtad. En este vídeo exploraremos lo que la Biblia nos revela sobre la vida de Joab y entenderemos por qué su fin fue, sin duda, lamentable. Joab ocupó el puesto de comandante del ejército de Israel durante el reinado de David. Era hijo de Zeruía y sobrino de David, ya que Zeruía era hermana del rey. En cuanto a su padre, la Biblia ofrece poca información, mencionando solo que estaba enterrado en Belén. El nombre Joab significa Jehová es padre. Aproveche y suscríbase al canal y active la campana de notificaciones para recibir todas las historias que traeremos aquí. La narrativa bíblica de Joab comienza con su mención junto a sus dos hermanos en el liderazgo de los seguidores de David durante la confrontación con el ejército de Isboset, hijo del rey Saúl. Bajo el liderazgo de Abner, las fuerzas de Isboset sufrieron una derrota. En este contexto, el hermano de Joab, Asael, emprendió una implacable persecución a Abner, quien, en defensa propia y a regañadientes, se vio obligado a quitarle la vida a Asael. Sin embargo, este episodio no fue el punto final de la historia. Joab posteriormente urdió un plan traicionero para asesinar a Abner como un acto de venganza por la sangre derramada de su hermano. En este punto de la narrativa, Abner ya no representaba una amenaza para el reinado de David, y algunos estudiosos especulan que, además del deseo de venganza, Joab también podría haber sido movido por un potencialmente mortal celos hacia la lealtad de Abner a David. Esa lealtad podría haber posicionado a Abner como un posible competidor en el mando de las fuerzas israelitas. La Biblia describe la venganza de Joab de una manera que muchos consideran cobarde. Después de regresar de una incursión con los soldados de David, Joab se enteró de que David estaba recibiendo con entusiasmo el apoyo de Abner, un líder que había abandonado el reinado de Isboset a favor de la unificación de las tribus de Israel bajo David. Movido por los celos, Joab trató de sembrar desconfianza en las intenciones de Abner ante David. Posteriormente, ideó un plan para hacer que Abner regresara a Hebrón sin el conocimiento de David y lo invitó a una reunión privada. Sin embargo, esta invitación era solo un pretexto, ya que, al primer signo de oportunidad, Joab, aparentemente con la ayuda de su hermano Asael, atacó a Abner y lo hirió gravemente en el abdomen. Es importante señalar que el rey David, al enterarse de lo sucedido, no aprobó las acciones de Joab. Por el contrario, se indignó profundamente por la acción de Joab, hasta el punto de proclamar que Dios lo castigaría a él y a su familia por el derramamiento de sangre de Abner. En este contexto, David declaró que la responsabilidad de la muerte recaiga sobre Joab y toda su descendencia. Que entre sus descendientes nunca falten los que sufran enfermedades, como flujo, lepra o que dependan de muletas, que perezcan por la espada o que pasen hambre. Indiscutiblemente, el acto de Joab merecía condena. Cometió el asesinato de Abner en Hebrón, que era una ciudad de refugio. Ante tales circunstancias, David lamentó profundamente la muerte de Abner, a quien consideró una figura notable. El rey también insistió en que Joab mostrara respeto en el entierro de Abner ante todo el ejército de Israel. La narrativa bíblica posterior revela que Joab era un comandante hábil y de gran influencia en Israel. Lideró con éxito muchas campañas militares al frente del ejército de David, obteniendo victorias en conflictos contra Siria, Amón y Edom. Joab alcanzó el puesto de comandante en jefe de todo el ejército de Israel cuando las fuerzas israelitas conquistaron Jerusalén, que en ese momento aún estaba bajo el control de los jebuseos. Es relevante señalar que, en este punto, David ya gobernaba sobre todas las tribus de Israel, consolidando así el reino unificado. Joab mostró un carácter notablemente ambiguo, alternando entre actos nobles y acciones, como mínimo, cuestionables. Sin duda, desempeñó un papel fundamental en la fundación y fortalecimiento del reino de David. Es importante destacar que Joab no mostraba arrogancia, otorgando humildemente todo el mérito de la conquista de Rabá de Galaad a David. Además, actuó como mediador en un intento de reconciliación entre David y su hijo Absalón. Cuando David consideró la idea de llevar a cabo un censo de la población, Joab intentó disuadirlo, reconociendo la imprudencia de la empresa. Sin embargo, por otro lado, Joab reveló un lado reprobable en ciertos momentos. Además de su venganza fría y engañosa contra Abner, Joab también estuvo involucrado en otros episodios problemáticos. Por ejemplo, no dudó en ejecutar el pecaminoso plan de David para eliminar a Urias, el esposo de Betsabé. Después de la revuelta de Absalón, el mismo Joab, que anteriormente buscó la reconciliación entre padre e hijo, fue el responsable de quitarle la vida a Absalón, a pesar de que David había ordenado expresamente que su hijo fuera perdonado. Después de estos eventos, Joab fue destituido de su cargo como comandante del ejército de Israel. El rey David nombró a Amasá como su sucesor. Sin embargo, cuando Amasá no pudo contener la revuelta liderada por Seba, Joab vio una oportunidad y la aprovechó para eliminar a Amasá. En la continuación de la narrativa bíblica, se proporciona poca información sobre Joab. En un momento dado, parece haber recuperado parte de su prestigio con David. Sin embargo, sus últimos días estuvieron marcados por traiciones. Cuando David estaba en los momentos finales de su reinado, Joab ya no sirvió lealmente a los intereses del rey. Se alió con Abiatar y otros líderes en un intento de apoyar la ascensión de Adonías al trono de Israel, a pesar de que David ya había designado a Salomón como su sucesor. Esta postura de Joab se consideró desleal, yendo en contra de la voluntad de David. El hecho de que Joab eligiera el bando equivocado en la disputa por el trono de Israel contribuyó a su triste final. De hecho, cuando Salomón ascendió al trono, Joab huyó a Gabaón en un intento de refugiarse junto al altar en el santuario. Fue en este momento que el rey Salomón emitió la orden para que Benahía ejecutara a Joab, a fin de evitar que la culpa por las muertes injustas causadas por Joab, en particular los asesinatos de Abner y Amasá, recayera sobre la casa de David. Benahía cumplió la orden del rey Salomón, poniendo fin a la vida de Joab, quien fue enterrado en su propia casa en el desierto. Benahía, a su vez, asumió el cargo de Joab como comandante del ejército de Israel. En resumen, la Biblia menciona a otros individuos con el nombre de Joab, como el hijo de Seraías, un descendiente de Cenaz y el líder de una familia que regresó del exilio junto a Zorobabel. Sin embargo, es importante destacar que ninguno de estos hombres debe confundirse con Joab, el comandante del ejército de Israel durante el reinado de David. ¿Ya estaba familiarizado con la historia de Joab en la Biblia? Comparta sus conocimientos en los comentarios. Además, le dejo un video relacionado con la historia completa de Benahía, que puede profundizar su comprensión del contexto de las intrigas durante la monarquía israelita.